Captura el objetivo Transportador en línea Adrío la vía Lo que no te mata Te hace más fuerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que no te mata Te hace más fuerte Desde las sombras No, 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 no Intentemos otra vez En formación De inmediato Vaya, me encanta esto De acuerdo ¡Hala tú! ¡Pobre Talito! ¡Me ruidas gracias! ¡Me listo para soltar a todo el camarín! ¡Mucho mejor! ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele! ¡Vámonos! ¡A mover este cuerpo! Gracias Conduación 1 a 0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!